Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como muchos me lo habéis pedido, os voy a explicar las causas más importantes por las cuales se producen abortos embrionarios de los huevos durante la cría de canarios, la cría de jilgueros en cautividad o la cría de periquitos. Si os interesa, coges bolis y papel que empezamos. Una de las causas más comunes por las que se producen abortos embrionarios, especialmente durante los primeros días de incubación, es a causa de bacterias o agentes patógenos que aporten los reproductores, de ahí que sea muy interesante y recomendable realizar una buena desparasitación tanto interna como externa de los reproductores o seguir un tratamiento correcto propuesto por un veterinario especialista en aves, para evitar o al menos reducir las probabilidades de que el embrión pueda haberse afectado por algún tipo de agente patógeno que le provoque la muerte. Del mismo modo, nunca destinéis a la cría pájaros que tengan una enfermedad o que la hayan atravesado recientemente, puesto que si no están completamente recuperados pueden tener problemas a la hora de entrar en celo, durante la puesta o problemas de abortos embrionarios como comento. Siempre destinas a la cría pájaros que estén sanos y en buenas condiciones, ya que de este modo nos aseguraremos, si todo va bien, de tener una buena cría y de conseguir los resultados esperados. En segundo lugar, otra causa muy común por la cual se produce la muerte del embrión en el interior del huevo, se debe a una mala incubación de los huevos por parte de los padres, ya que para que el embrión se desarrolle correctamente en el interior del huevo y finalmente el huevo eclosione y nazca el pajarito, se han de cumplir una serie de condiciones que lo propicien. Entre ellas, la principal es que los padres incuben correctamente los huevos y le aporten el calor que necesitan y una temperatura constante durante todo el día para evitar cambios bruscos de temperatura que originen la muerte del embrión. Por lo cual, si por algún motivo dejan de incubar los huevos durante un periodo largo, se interrumpiría el proceso de incubación y el embrión se moriría. De ahí que durante la cría le portemos a las parejas una mayor tranquilidad para que hagan una buena incubación y la hembra, que es la que principalmente se encarga de la incubación de los huevos, esté tranquila y no se asuste. Algunas de las causas más comunes que se me ocurren que pueden provocar la interrupción de la incubación podrían ser por ejemplo los fuegos artificiales o los truenos de las tormentas, algunos ruidos externos de la calle, movimientos no comunes en el aviario durante la noche, etc. que hagan que la hembra se asuste y salga del nido y no pueda regresar al no poder ver en la oscuridad. Por lo que esa noche dormirá fuera del nido y a la mañana siguiente cuando empiece a ver la luz en el aviario regresará al nido a continuar incubando los huevos, pero desgraciadamente será demasiado tarde y los embriones habrán muerto al romperse la cadena de calor. En tercer lugar, otra causa que puede ocasionar el aborto de algún huevo y que el embrión que estaba desarrollándose correctamente finalmente acabe muriendo sería alguna micro rotura en la parte del cascarón. Estas pequeñas roturas se pueden producir por varios motivos, por ejemplo, directamente por nuestra culpa, por una mala manipulación de los huevos o por no haberle realizado a los reproductores un buen mantenimiento de picos y uñas antes de la cría. De ahí que sea muy importante realizar un correcto recorte del pico para que los padres cuando le den la vuelta a los huevos lo puedan hacer sin dificultad y no puedan romper o dañar con el crecimiento excesivo del pico algún huevo y un correcto recorte de las uñas para evitar que cuando estén incubando o entren y salgan del nido puedan arrastrar o dañar alguno de los huevos. No obstante, comentaros que si el daño en el cascarón es muy superficial y no afecta a la membrana interior, en principio no debería haber problemas y aplicando un poco de esmalte de uñas, preferiblemente de color transparente, para evitar llamar la atención de los padres, no debería haber problemas y el embrión continuaría desarrollándose correctamente. Principalmente, el esmalte de uñas se aplica para evitar la entrada de posibles bacterias o agentes patógenos al interior del huevo y para reforzar la cáscara y evitar que continúe dañándose más. Pero en el caso de que el daño no sea superficial y se haya dañado la membrana interior del huevo, el esmalte de uñas no solucionará el problema y el embrión directamente acabará muriendo. Otra de las causas por las que se pueden producir abortos en los huevos está directamente relacionada con la humedad. De ahí que la humedad durante la cría sea muy importante y haya que tenerla controlada. Lo ideal es que durante la cría para facilitar una correcta incubación y para facilitar la eclosión de los huevos, la humedad esté entre 60 y 70% y siempre se mantenga en ese rango. Un pequeño truco si fuera necesario sería colocar días previos a la eclosión de los huevos en alguna bañera para que los padres se puedan bañar y posteriormente al regresar al nido en continuar incubando los huevos les aporten una mayor humedad y las crías no tengan problemas a la hora de romper el cascarón. Puesto que si la humedad es muy baja el cascarón del huevo podría endurecerse y las crías no tendrían la suficiente fuerza para romperlo y para poder nacer. La quinta causa que pueden producir los abortos en los huevos estaría estrechamente relacionada con la alimentación de la pareja reproductora. De ahí que siempre tengamos que ofrecerles a nuestros pájaros una buena mixtura de semillas rica y equilibrada que le permita cubrir todas sus necesidades alimenticias y a la vez para completar su alimentación aportarles unas dos o tres veces por semana frutas y verduras para que no tengan ningún tipo de carencia nutricional. Además de una buena mixtura y de sus raciones de frutas y verduras semanales, también es muy importante que tengan a su disposición de manera frecuente una buena pasta de cría que le aporte vitaminas y minerales y que le ayuden a completar su alimentación. Y por último, nunca debe faltarles un buen grit que le aporte los minerales necesarios y que le ayude a digerir la comida y un hueso de jibia que ya sabéis porque lo hemos visto en el vídeo que aparece por aquí arriba y que os dejaré fijado en los comentarios, que le aportan muchos minerales y en especial calcio y que además ayuda a mantener el pico y las uñas de los pájaros en buen estado. Y por último, otra causa que provoca los abortos embrionarios en los huevos puede ser la incompatibilidad de la pareja, es decir, que las parejas por diversas circunstancias no sean compatibles, lo que origina que el embrión no pueda desarrollarse bien y finalmente muera en el interior del huevo durante su desarrollo. Estas circunstancias están directamente relacionadas con características genéticas, es decir, que el padre o la madre importan genes que transmitan a los descendientes y que son incompatibles, lo que hace que impidan el desarrollo correcto del embrión. Por ejemplo, esto puede ocurrirnos cuando criamos con canarios o jilgueros muy próximos en consanguinidad, es decir, cuando cruzamos hermanos con hermanos, de ahí que no se recomiende nunca cruzar hermanos con hermanos porque pueden haber problemas de consanguinidad que provoquen la muerte del embrión dentro del huevo, que retracen el correcto desarrollo del embrión o directamente que el pájaro nazca con algún tipo de problema irreversible que arrastre durante toda su vida. Por lo que lo ideal siempre es ir renovando la sangre del aviario, metiendo pájaros nuevos que no pertenezcan a la misma línea para reducir este tipo de problemas. No obstante, comentaros que algunos criadores sobre todo los que están más enfocados a los concursos, suelen trabajar genéticamente sus canarios realizando cruces entre una misma familia, pero siempre evitando cruzar hermanos con hermanos. Para ello se basa en la tabla de Feld, que para el que no sepa lo que es, es básicamente una tabla que muestra de manera detallada el resultado del porcentaje genético de las crías que obtenemos cuando cruzamos una pareja de canarios u otro tipo de aves. Si queréis que lo vean más en profundidad dejármelo en los comentarios y en cuanto pueda os preparo un vídeo explicándolo con más detalle. Esta herramienta nos ayuda a mejorar una línea de pájaros puesto que conseguimos mejorar determinadas características, pero también hay que tener en cuenta que al igual que se pueden fijar las características que queramos, también se pueden fijar y aumentar los defectos que queremos corregir, por lo que hay que tener mucho cuidado con trabajar los pájaros mediante la tabla de Feld, porque nos podemos llevar sorpresas y no siempre conseguiremos los resultados deseados, por lo que es una herramienta de doble filo, ya que ayudará a fijar las características buenas que deseemos, pero también puedes fijar las características malas que queramos evitar y corregir. Espero que el vídeo os haya servido, si es así ya sabéis darle like y compartid el vídeo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para poder ayudar a otros criadores. Si eres nuevo en el canal y es la primera vez que ves alguno de mis vídeos, te invito a que te suscribas gratis aquí debajo y a que actives la campana de notificaciones para que reciban nuevos vídeos todas las semanas y como siempre les espero en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.